Oiga usted Reluciente mujer Que va feliz vagando por la vida Usted, solo usted Yo le diré Lo que va a suceder Pues a partir ya no seré el mismo Ya nunca más seré como era ayer Pues me cansé de escuchar tus mentiras Buscarte otro y arruina su vida Voy a tratar de salvar lo poquito Que aún hay en mí Que Dios perdone todos tus pecados En vano puede haberme enamorado De un pedazo de roca Que no sabe lo que es el amor El verdadero amor El poder de Zacatecas Pues me cansé de escuchar tus mentiras Buscarte otro y arruina su vida Voy a tratar de salvarlo un poquito Que aún hay en mí Que Dios perdone todos tus pecados En vano puede haberme enamorado De un pedazo de roca Que no sabe lo que es el amor El verdadero amor Que no sabe lo que es el amor Que no sabe lo que es el amor